Jujuy, está de fiesta, porque algo va a pasar Y a la juventud, preparando la gran fiesta nacional Con sonrisas, muchas flores, y el corazón lleno de amor Se construyen ilusiones, ay que lindo que es Jujuy Jujuy, que lindas dos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capital del amor Jujuy, que lindas dos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capital del amor Jujuy, está de fiesta, porque algo va a pasar Mucha gente, pronto llegará, a buscar nuestra amistad Con tensiones, se recibirán, los amigos que vendrán Jujuy, que lindas dos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capital del amor Jujuy, que lindas dos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capital del amor Jujuy Jujuy, que lindas dos, y tu fiesta nacional Es el premio que te ha dado Dios, por ser capital del amor Jujuy Jujuy